Buenas tardes. Va a comenzar el acto de clausura del programa Alcobendas – Ciudad del Emprendedor. Va a estar presidido por don Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, al que acompañarán don José Ramón Álvarez Redondo, secretario general de la OEI, que está en camino, no ha podido llegar todavía, y doña Elisabetta Braco, concejala de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Alcobendas. El programa Alcobendas – Ciudad del Emprendedor ha sido desarrollado según la metodología de Nicolás Enríquez. Ha constado de seis cursos que se han ejecutado a lo largo de un año en el Centro de Empresas del Ayuntamiento de Alcobendas, al que desde aquí queremos agradecer todo el apoyo que nos ha brindado. Ha sido impartido por un equipo de profesores al que he dirigido y al que desde aquí agradezco su interés, esfuerzo y dedicación a la vista de los resultados obtenidos, que consiste en que un 45% de los proyectos suponen ya empresas en funcionamiento y un 30% adicional son proyectos que en un plazo estimado de unos seis meses van a terminar de arrancar. Este resultado, evidentemente, contrasta con los resultados medios a nivel nacional que se producen en cuanto a tasa de creación de empresas. Y, comparativamente, respecto a la tasa neta de creación de empresas, según DGPIME, que ha sido negativa en el año pasado por un 1,16%, evidentemente nos marca una tremenda diferencia. También hay que resaltar que todo este resultado es consecuencia de la colaboración entre las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Alcobendas y la Escuela de Organización Industrial. Seguidamente, doña Elisabetta Braco procederá a realizar el acto de apertura del acto. Adelante. Bueno, buenas tardes. Alcalde, Nicolás Enríquez, don Ángel Espósito, Luis Satienza, veo a Javier Rivero. Bueno, bienvenidos a todos. Sobre todo a los verdaderos protagonistas de este momento, los alumnos de estos seis ciclos de formación llevados a cabo a lo largo de este último año. Estamos aquí para reconoceros vuestro esfuerzo en estos meses de duro trabajo, durante los cuales esa idea que teníais al inicio de esta andadura ha pasado al plano de lo real y ese sueño se ha convertido en un hecho. El 73% de los alumnos que finalizáis hoy este programa, es decir, 79 de los 108, habéis conseguido uno de los objetivos principales del mismo, transformar una idea de negocio en un proyecto viable. Por ello, no tengo más que felicitaros y desearos la mayor de las suertes en esta nueva andadura que habéis decidido emprender. Para emprender y conseguir el objetivo de que nuestra idea se materialice en empresa, es necesario aprender. No basta con tener una gran idea si no somos capaces de desarrollarla adecuadamente. Por ello, el trinomio emprender, educar, empresa, tenemos que entenderlo como tres términos independientes, pero inseparables a la hora de emprender. Emprender sin saber no es imposible, pero también emprender es una actitud, es no darse más disculpas, es despedirse de la pereza, es, en resumen, preferir equivocarse antes que arrepentirse de lo que podía haber sido. Desde el Ayuntamiento de Alcobendas hemos trabajado conjuntamente con la Escuela de Organización Industrial para realizar esta tarea de enseñar, de educar y acompañar a los futuros emprendedores. Ahora os toca a vosotros y a empresarios a continuar realizando ese esfuerzo constante para seguir aprendiendo y seguir emprendiendo, porque esas son las claves que os llevarán a innovar constantemente y a manteneros con éxito. Por ello, os animo a seguir formándoos, a seguir innovando y a seguir emprendiendo, ya que estéis inmersos en una carrera de fondo, pero en una carrera continua. Desde el Ayuntamiento de Alcobendas seguiremos acompañándoos en este camino de dificultades y de éxitos a través de programas de formación, de internacionalización, de innovación y de otras muchas materias que yo espero que sean de vuestro interés. Dice un proverbio holandés que cuando soplan los vientos de tempestad, unos corren a refugiarse y otros construyen molinos. Enhorabuena a todos los que habéis construido un molino y estoy segura que el viento soplará para hacerlo girar por mucho tiempo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Seguidamente se va a proyectar un vídeo que resume de algún modo todo el programa y el resultado de estos cursos. Trabaja sin riesgos es nuestro proyecto. Es una asesoría en prevención de riesgos laborales para pequeñas empresas y autónomos. Es un nuevo concepto en la gestión de la prevención para que no sea una carga y sea un valor añadido para los empresarios. La empresa comenzará a primeros de septiembre, aunque ya hemos iniciado contactos con nuestros futuros clientes que se han mostrado muy interesados. Mi proyecto empresarial es una consultoría de marketing y comunicación. Ramón Arjona, consultoría de marketing y comunicación. Y tiene como objetivo ayudar a nuestros clientes a hacer algo diferente y con mejor marketing. Es una empresa que ya está en marcha y que tiene como objetivo conseguir la máxima eficiencia de cada euro y cada minuto invertido en las áreas de marketing y comunicación. Discom Auto es una empresa de servicios de postventa para el automóvil con un compromiso multimarca y especializados en el grupo Oswain. La empresa está en marcha desde febrero del 2014. Mi proyecto es una coctelería, se va a llamar El Encanto, y la idea es recuperar la coctelería tradicional y hacer coctelería natural a base de fruta. Estamos a punto de abrir, estamos todavía con la reforma dando los últimos retoques y yo espero ahora en el mes de julio poder abrir. Mi proyecto empresarial es Secretaría Online. Se trata de un servicio de Secretaría Online y Administración en remoto. Se ha dedicado a emprendedores, a autónomos, a pequeñas empresas que no tienen suficiente para contratar a alguien a tiempo parcial, entonces a mí me contratarían por servicio por horas. Está en marcha desde la finalización del curso. Mi proyecto empresarial es un punto de venta, un obrador-venta, partiendo de un producto clásico como son los sándwiches, pues le he dado la vuelta y lo he convertido en otro producto italiano que se llama Tramecini, pero en vez de presentar los Tramecini también en su formato normal, pues aparecen enrolladitos. Mi proyecto es Lugar del Vino, una tienda especializada en vinos, en delicatassen y en cervezas nacionales e internacionales. La empresa está en marcha desde hace un año y medio y, bueno, vamos trabajando poco a poco, vamos creciendo. Esta empresa es Frutería Natural, fruterianatural.com, con productos naturales de la huerta directamente, sin pasar de una cámara a otra durante tanto tiempo, que la podamos comer en su punto de maduración, recién cogido tanto del árbol o de la huerta. La empresa está en marcha desde hace dos meses aproximadamente. Tuvimos una apertura con una aceptación mucho mejor de lo que esperábamos. Las dos siempre hemos trabajado como asalariadas, tenemos mucha experiencia, pero no habíamos podido llevar a cabo nuestras ideas. De esta manera podemos sacar una empresa con nuestras ideas en lo que creemos que tendría que ser la prevención. Sobre todo el ser consciente de la relevancia que tiene la eficiencia en los tiempos que vivimos. Los recursos son limitados, los emprendedores tienen recursos evidentemente limitados y es fundamental tener en cuenta que las acciones de marketing deben ser siempre eficientes, tratando de aprovechar al máximo cada euro y cada minuto invertido y para ello es esencial tener muy clara la estrategia de marketing, para desde ahí que todas las acciones sean certeras y con un alto porcentaje de éxito. Un impacto total, le ha redirigido todos mis esfuerzos desde un punto concreto a una nueva dimensión. No haber hecho el curso me hubiera supuesto probablemente abrir la empresa, pero con una limitación temporal en el éxito de mi empresa. El impacto ha sido total, porque yo empecé a montar la empresa la vez que estaba haciendo el curso en la EOI y ellos me han ayudado a armar el proyecto desde la base. Nos ha ayudado a enfrentarnos al papel en blanco, cuando no sabes por dónde empezar o por dónde ir, pues el curso nos ha ido guiando más o menos y dando pasito a pasito cómo seguir. Motivador, porque yo sí estaba buscando un nuevo impulso profesional, llevo cinco años en desempleo, en búsqueda activa de empleo, a mí me gusta decir un profesional en tránsito y bueno, pues estaba buscando una huida hacia el futuro, con lo cual el impacto profesional es de una puerta abierta. Me ha aportado confianza y seguridad y el impacto ha sido capaz de darme herramientas para controlar el negocio en profundidad. Nos ha cambiado la manera de ver este proyecto, hemos ido proyectándolo durante alrededor de un año. Tener una idea en mente, quererla hacer, no saber cómo. Y desde que hicimos el curso, pues se ha hecho realidad. Gracias al curso tenemos una visión global y muy real y muy práctica de lo que es el mundo empresarial. Hemos conocido la importancia del marketing, la importancia de estar en las redes sociales y de esta manera, que de otra manera no hubiéramos podido montar nuestra empresa. Fundamentalmente con tres. La primera es formación en áreas en las que no soy especialista. Por ejemplo, finanzas, contar con un buen plan financiero. Contar con un grupo de profesores que son especialistas en su materia y a los cuales poder acudir en caso de tener una problemática en las áreas en las que dominan. Y la tercera, tener una considerable red de contactos. No solo entre profesores, sino también entre compañeros de la misma promoción y de otras promociones. Networking. Porque, como me dijeron en una de las tutorías, a la hora de montar un negocio, Ramón, eres lo que son nuestras agendas. Por lo tanto, es vital el networking. Contamos con herramientas como el saber desarrollar un business plan, el tener muy claro cómo es un patrón financiero en una empresa. Son cosas que antes desconocía y que probablemente hubieran limitado nuestra proyección en el tiempo. Cuento con el plan financiero, que antes no lo tenía. Es un plan bastante realista y me ha ayudado a saber por lo menos dónde está mi punto muerto, que eso es muy importante. Y lo otro, el análisis DAFO, para todo. Para cada paso que dé, tengo que hacer un análisis DAFO. Ahora tenemos el apoyo de los profesores y que nos ayudan de forma personalizada. Le contamos cómo vamos y nos dicen, bueno, pues tú tira por aquí, por aquí y da publicidad y cosas así. Todas aquellas que son necesarias realmente para crear un proyecto. Si lo ponemos en el símil de la cocina, por ejemplo. Tengo la receta, tengo las materias primas, tengo los utensilios y falta hacer el pastel. Pero bueno, pues me está dotando efectivamente de todas aquellas herramientas necesarias para que el proyecto se vaya creando punto por punto. Y fundamental es para ver si puede ser viable o si no puede ser viable. Lo cual a las personas emprendedoras nos es muy importante porque nos jugamos mucho. Herramientas de marketing importantes también ahora, sobre todo en el mundo de las redes, en el que estamos un poco perdidos y me ha dado alguna herramienta útil que la que yo he podido utilizar ya. Esa parte de marketing financiero, de nuevas tecnologías con las que puedo contar a día de hoy. No teníamos conocimientos financieros, nos han podido aportar también muchas ideas desde el punto de vista del marketing y la difusión de la empresa, que ha sido fundamental. Todos esos métodos que creemos que nos van a ayudar a salir adelante. Ceder tanto a una serie de profesionales como una información y a los medios que, si no hubiéramos pasado por el curso, no habríamos podido disfrutar de ello. En dos palabras, factor clave, el éxito. El acompañamiento para Ramón Arjona Consultoría de Marketing ha sido esencial. Imprescindible. Una palabra, seguridad. El acompañamiento me ha dado mucha tranquilidad. Apoyo total. Que te des la mano, pues siempre te aporta calidez y te aporta seguridad. Confianza y capacidad de control y gestión. A mí lo que me ofrece es ilusión. Futuro. En estos momentos que es complicado pensar en el futuro, creo que futuro sería la palabra. A continuación, se hará presentación de los tres proyectos seleccionados por el equipo de profesores que han impartido el programa. Y, en concreto, estas empresas que van a presentar su proyecto han comenzado ya su actividad. En primer lugar, va a hacer la presentación Ana Gamonal con su empresa Prematuros en Patucos.com. Hola, buenas tardes a todos. Estoy aquí para presentaros mi proyecto, que se llama Prematuros en Patucos. Prematuros en Patucos es una tienda online de ropa para prematuros y primera postura. Al nacer mi hermano pequeño, estuve ingresado durante unos días en la incubadora. Y durante ese tiempo, mi madre pudo escuchar a las mamás de los prematuros quejarse porque no había ropa de su tamaño. Doce años más tarde, durante una etapa de inactividad laboral, dicha experiencia vino a mi cabeza y, tras comprobar la escasez de tiendas que tuvieran ropa tan pequeñita, decidí montar una especializada en niños entre un kilo y medio y tres kilos y medio. Por ello, busqué ayuda en los cursos de creación de empresas que, en ese momento, estaban dando el ayuntamiento con la EOI y me metí de cabeza. Pero, ante todo, para poder entender la necesidad en el mercado de un proyecto así, lo primero que tienes que saber es qué es un prematuro. Un prematuro es todo aquel recién nacido que tiene menos de 37 semanas de gestación, mide menos de 48 centímetros o pesa menos de 2 kilos. En la foto, el que está es mi hermano en su época de incubadora. Pero, como una imagen vale más que mil palabras, en esta foto se puede comprobar la diferencia entre un jersey de un tamaño de 0 a 3 meses, que es la talla más pequeñita que suele haber en las tiendas, y un jersey de prematuro. En junio salieron las noticias que, durante los últimos cinco años, la tasa de natalidad no ha dejado de disminuir. Pero, aunque el número de nacidos no hace más que bajar, el porcentaje de prematuros se mantiene constante en torno a un 7,6%. Tomando como referencia los años del 2010 al 2012, hemos estudiado el mercado. El mínimo de ropa que necesita un prematuro hasta que alcanza un tamaño de una talla de 0 a 3 meses consta de los 12 bodys, 8 pijamas, 5 conjuntos de ropa, 5 patucos, 5 lotardos, dos gorros, un abrigo y dos manoplas, lo que asciende a un gasto medio por niño de unos 594 euros, que equivale a un mercado de más de 20 millones de euros al año para cada uno de los años. La estimación para los años 2014 y 2015 es esta, a precio constante y con el mismo gasto, asciende para los años 2014 y 2015 a más de 17 millones de euros. Es decir, entre el 2010 y el 2015 el mercado va a bajar un 21,20%. La inversión para este proyecto ha sido de unos 8.000 euros, los puestos de trabajo realmente va a ser uno que va a ser el mío y la fecha de apertura realmente es un misterio sin resolver aún. De los más de 17 millones que en 2015 buscarán a alguien que los quiera, yo tengo un objetivo de ventas del 2%, que son más de 380.000 euros durante ese año. Cuando uno decide emprender y lanzarse de cabeza a un mundo nuevo, se encuentra con un montón de obstáculos. Ante todo, es que todo a lo que te enfrentas es nuevo. Por lo tanto, te encuentras bastante perdido. Así que quiero agradecer desde aquí a los profesores del curso por toda su confianza, sus enseñanzas, su ayuda y su paciencia que han tenido con nosotros. Otra de las cosas que descubres cuando te lanzas de cabeza es que todo tiene asociado un papeleo. Y ese papeleo para mí estaba escrito en chino. Así que quiero agradecer a los trabajadores del centro de empresas que se han enfrentado ellos a ese papeleo en chino y me lo han sabido traducir. Otra de las cosas con las que te puedes encontrar es si tienes proveedores, como en mi caso, que te puedes encontrar con proveedores que te dicen que sí, que todo es muy bonito, que les pagues todo lo que tú quieras, pero después no te dan tus cosas. Así que si alguien tiene una fábrica que me quiera hacer la ropa, yo encantada. Todo lo que al principio te parece que es una gran montaña, con el curso descubres que son pequeñas piedrecitas que puedes sortear sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. A continuación van a hacer presentación de su proyecto Eva Gutiérrez e Irene García, que van a presentar el proyecto de su empresa Los Gugas. Buenas tardes. Buenas tardes. El cuento se titula Los Gugas. Pasaban los días y nada nuevo ocurría en la vida de Irene. Nada que motivara sus ansias por poder ser parte de un mundo en el cual creía, pero que no podía del todo alcanzar. Irene soñaba con su escuela, una escuela repleta de niños y niñas a los que poder transmitir todos esos valores y emociones que ella vivió cuando era pequeña y que la convirtieron en la persona que soy. Un día, cuando despertó, se vistió. Se puso sus zapatos preferidos, aquellos de color rojo, y comenzó a caminar. Eva se sentía frustrada. Nada le hacía sentirse feliz. Buscaba su sitio en el mundo y no lo encontraba en su profesión. Siendo trabajadora social, se sentía desdichada, entre otras cosas porque veía en algunos casos que los intereses económicos primaban sobre las personas y sobre los valores que su familia le había enseñado. ¿Cómo podía transmitir las cosas que le importaban al resto del mundo? Así que se puso su vestido favorito, ese de color azul, y comenzó a caminar. Y, baldosa, baldosa, fueron construyendo su camino. Hasta que, un día, Irene y Eva se encontraron. Y, juntas, comenzaron su sueño realidad. Los gugas. Los gugas nacieron para recordar a los niños y a las niñas las pequeñas cosas de la vida. Los valores tradicionales que se pierden con el paso del tiempo. Este tiempo que pasa tan rápido. Enseñar a encontrar un equilibrio entre lo nuevo y la riqueza de lo antiguo. Y este sueño se ha hecho realidad gracias a un proyecto que hemos realizado. Y estos son algunos de los datos. Nuestra inversión total ha sido de 63.000 euros, de los cuales el 25% procede de fondos propios. Como veis, el 64% del dinero se ha ido en acondicionamiento del local. Porque hemos apostado por una zona muy nueva y el local estaba en bruto. La partida de otros, que supone el 19%, supone unos gastos en impuestos, licencias, en arquitectos, etc. Hemos generado dos puestos de trabajo y esperamos poder ampliar uno más dentro de cinco años. También hemos creado sinergias en el entorno con contrataciones puntuales para nuestras actividades. Nuestro objetivo de ventas para este año, que finalizaremos con siete meses de trabajo, será de 28.000 euros. Esperamos el año siguiente ampliar en un 60%, puesto que también vamos a ampliar nuevos servicios. Y para el año 2016, preveemos crecer un 23%. Y este es el pueblo de los Gugas. Aquí la imaginación y la creatividad están en el aire. Podemos jugar. Hay puzles que desatascar. Hay coches que desatascar. Puzzles que resolver. Bebés que acunar. Y todo lo que podáis imaginar. De las estanterías salen lobos que no son tan malos. Un capitán que no sabe por qué mar navega. Lorenzo que no puede desprenderse de su cazo. Y hasta princesas que se tiran pedos. Un espacio donde convertimos rollos viejos en preciosas marionetas. Elaboramos deliciosos postres. Bailamos y cantamos en inglés. Y cuenteros nos transportan a un mundo mágico. En definitiva, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Alcobendas y a todos los profesores que nos han ayudado. Porque nos han dado un gran apoyo. Y también queremos dar gracias a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena para que este proyecto salga adelante. Y gracias también a los compañeros de nuestro curso que han colaborado con nosotras. Como son R Pila y TPV Norte. Muchas gracias a todos y nos vemos en el Paseo de Fuente Lucha número 6. Gracias. Finalmente va a presentar a Andrés Montero su proyecto que es Doctor Bicicleta. Buenas tardes a todos. Os voy a presentar mi proyecto que es Doctor Bicicleta. En un primer momento os voy a presentar quién soy. Mi nombre es Andrés Montero Crespo. Soy ingeniero industrial. Llevaba 12 años trabajando en la empresa privada. Soy una persona del deporte, especialmente del ciclismo, de las dos ruedas. Y soy una persona bastante hábil con las manos. Después de estos 12 años sufro un poco las consecuencias de la situación laboral que hay en el país. Y me planteo un objetivo personal. Quiero independencia, quiero generar mi propio autoempleo y poder generar empleo con otras personas. Y quiero aportar mi experiencia, mi formación y mis conocimientos a un proyecto mío. En definitiva, una frase que me comentó un profesor aquí presente. Trabajar en algo que haría gratis. En este camino me encuentro con el curso de creación de empresas, financiado por el Ayuntamiento y por la EOI. donde encuentro asesoramiento, formación, ayuda con los trámites, empuje, ideas, tutoriales del proyecto que me dan una gran ayuda para poner esto en marcha. El objetivo que busco con este nuevo proyecto es hacer un taller de bicicletas para todo tipo de usuarios. Usuarios, un servicio rápido, un servicio cercano para todo tipo de público, para el ciclista ocasional, para el que no es profesional. Ofreciendo la posibilidad de comprar y vender bicicletas de segunda mano. Dar una alternativa, dar una segunda oportunidad a todo este material. Aprovechando un nicho de mercado que en esta zona está poco atendido. Y se me adelantó un poco el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, potenciar y presentar un poquito la bici eléctrica. Para esto, las acciones comerciales, busco un local que según mis tutores es algo muy importante. Un local en una situación privilegiada. Presencia en las publicaciones locales. Presencia, evidentemente, en las redes sociales. Y ofrecer alternativas como cursos, talleres y realizar salidas guiadas para este ciclista ocasional que, bueno, quizás necesita un poco de ayuda. Como servicios alternativos, dentro de mi proyecto, me quiero meter a fondo en el mercado de segunda mano, comprando bicicletas en depósito, vendiendo bicicletas de segunda mano. Haciendo conversiones de vuestras bicicletas a bicicletas eléctricas. Crear un rincón para la bicicleta de BMX, que es algo que está ahora también muy en auge. Ofrecer servicios de mantenimiento a las bicicletas de los gimnasios. Y una oportunidad que se me presentó es dar un apoyo, una cooperación a terapias psicológicas. Donde la bicicleta ayuda a esas personas a poder relacionarse, subir su autoestima. Y, bueno, creo que es también importante. Para realizar este proyecto necesito una inversión de unos 14.000 euros. La financiación es toda autofinanciación hecha por mí. Genero mi propio empleo y espero que en el año 2016 pueda contratar por lo menos a otra persona más. Mi objetivo de ventas he abierto hace un mes y medio solo. Entonces, para este año lo veo un poco difuso. Pero para el 2015 mi objetivo de ventas está en llegar como a unos 70.000 euros. El aconseñamiento del local fue duro. Encontré un local con una situación bastante buena, pero con mucho trabajo. Pero todo llega y la inauguración la realizo el día 23 de mayo del 2014. Estoy presente en todas las redes sociales y con mi página web. Hago flyer, publicidad, estoy presente el día de la bicicleta, estoy presente en todos los eventos ciclistas que pueda haber. Pero realmente, como una imagen vale más que mil palabras, pues aquí os presento un vídeo de mi tienda. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Es impresionante. Gracias por ver el video. Gracias. ¿No? Absolutamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo les pregunto. ¿Quiénes de los que estamos aquí, que no somos pensionistas, cuántos piensan que vamos a cobrar de manera proporcional la misma pensión que hoy cobran los pensionistas? ¿Nadie. Nadie. Nadie. Es que es verdad. No vamos a cobrar la misma pensión porque demográfica y sociológicamente es imposible. No es sostenible el sistema. Y, sin embargo, pensamos que sí. Por lo tanto, sinceramente, creo que hemos fabricado un Estado insostenible, insostenible, con unos agentes sociales que se han encargado de gestionarlo desde los partidos políticos a los sindicatos. Menudo papelón. Pasando por las patronales. Menudo papelón. Fíjense dónde están unos, dónde van a estar otros, unos en Soto del Real y otros casi. ¿Es así? Es el dato que hay. Estamos en una España subsidiada y que ha sido, en gran medida, porque lo hemos fabricado nosotros como sociedad, un país que ha protagonizado unos infinitos casos de corrupción, producto, en gran medida, como consecuencia directa, de ese disparate de administraciones públicas que hemos provocado. A más porcentaje de administraciones públicas, más dependencia nuestra, menos emprendimiento, más dificultad para el que emprende y, al final, más corrupción. Seguro. Seguro. Por lo tanto, tenemos el diagnóstico a ver cómo lo solucionamos. Segundo. Hasta ahora, menos mal que a la Fuerza Orcan, hablar de empresario, de autónomo o de emprendedor, seamos sinceros. En muchos de nuestros entornos era hablar de un millonario, de un explotador, de un supercapitalista y de un machaca. Claro, a la Fuerza Orcan eso ha cambiado. ¿Cuántas veces hemos visto en los chistes, en los dibujos, en los periódicos, al empresario con la chistera y vestido de smoking? ¿Ustedes han visto al empresario de la bicicleta? Claro. Poco en smoking. Poco en smoking. Claro, y menos para montar en bicicleta. Pero ¿han visto a las dos chicas que han contado lo de los cuentos? ¿O a la señora que explicaba cómo se hacían esa especie de bocadillos italianos? Claro, daba gusto. Luego, al final, el problema está en que otro gran pecado que tenemos, seguramente, de manera atávica y sociológica en España, es que pensamos que el empresario y el emprendedor es un millonetis. No nos damos cuenta de que en Estados Unidos la mitad han sido así en los años 80, que aquí estamos a años luz y que al final lo que han hecho ha sido buscarse la vida por sí mismos. Luego, no es que sean ni millonetis, ni machacas, ni explotadores. Es que son valientes. ¿Pero qué ocurre? Que en este país nuestro, seamos sinceros, por dependencia de papá Estado, no queremos reconocer a los valientes. Nos gusta mucho más que nos lo den, que arriesgar, que mojarnos y que fracasar. No pasa nada por fracasar. Yo no sé cuántos de vosotros habéis fracasado en proyectos, yo muchos, pero en Estados Unidos también, que yo soy uno de los países a los que me gustaría parecerme en muchas cosas, en otras no, pero en cuestiones económicas, tajantemente, sí. Allí, cuando uno hace una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan es ¿cuántas veces te la has pegado? Literal. El concepto del fracaso es trascendental en un currículum. Bueno, pues aquí seguimos pensando que el fracaso es una lacra. Joder, mira este, vaya leche que se ha pegado. Ese ha aprendido más con la leche que con todos los supuestos triunfos y con todos los pelotas que le han venido por esos triunfos. Seguro. Por lo tanto, primer concepto también, nada de miedo al fracaso. Nada de miedo al fracaso. Se aprende mucho más de eso que de los éxitos y de las pelotas, tajantemente. Eso, los que saben hacerlo, lo han hecho muy bien y nosotros lo seguimos haciendo muy mal. Yo pienso que como la fuerza de Orcan, eso va a cambiar y esa manera de ver al empresario, al emprendedor o al valiente con ese complejo de que es un facha, de que es un expletador, de que es un machaca y de que no tiene ningún tipo de ética, de valores o de sentimiento social, pues por suerte va a cambiar porque en el fondo somos gente normal y corriente. Yo les quiero hacer otra pregunta, van a decir, vaya conferencia, estamos haciendo la conferencia ellos, pero es que me parece más interesante. ¿Cuántos de ustedes piensan, todos hemos ido al cole, algunos hemos ido a la universidad, otros habrán hecho FP, ¿cuántos de ustedes piensan que en los distintos niveles, yo no sé si ustedes han abierto un libro de cono, de cono de nuestros hijos, joder, bueno, me caliento. ¿Cuántos, yo de verdad, cuando uno abre el libro de cono y tiene que estudiar los climas de la Comunidad de Madrid y ve que hay tres, de montaña, de llanura y uno mixto entre la montaña y la llanura, digo, joder, para eso yo el libro de cono lo podía haber hecho yo. Es que es así, ¿qué no pondrá en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia? Eso es en Madrid y cae en el examen, por lo tanto estamos haciendo el ridículo absolutamente. Pero les quiero preguntar, ¿cuántos piensan que en España se educa en todos los niveles, desde ese centro de ocio infantil hasta los másteres que salen de la EOI, ¿cuántos piensan que se educan bien para formar profesionales? ¿Usted piensa que se educa bien? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? Seguramente tendrán razones esos dos señores por su experiencia o por su trabajo o por lo que ellos han aprendido, me parece fantástico. Pero fíjense el dato, ¿eh? El resto pensamos que no se educa bien para formar profesionales. Es impresionante. Antes he hablado, me parece que lo has hecho concejala, del emprendimiento, la educación como un factor absolutamente trascendental. Es que es fundamentalísimo. No sé si actualmente, hasta hace muy poco, el presidente de Mercedes-Benz, alemán, no era ni ingeniero industrial, ni ingeniero aeronáutico, ni supereconomista, ni abogado del Estado alemán. Era FP en mecánica. Y llegó a presidente de Mercedes-Benz. Eso aquí sería impensable. ¿Por qué? Porque tenemos una FP que es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Luego ya, si multiplicamos las FP por la necesidad de autonomías, ya entonces nos volvemos locos. Pero es que es exactamente así. Por lo tanto, si no nos damos cuenta de que... Ayer salió un estudio muy interesante de PISA, otro palo que nos pegaron, hablando de cuál era la cualificación de los chavales, hablaba de 15 años, en cuestiones económicas. Yo me pregunto cuántos de nosotros aprobaríamos ese mismo examen. Estoy convencido que lo suspenderíamos la mayoría. Yo el primero. Por lo tanto, cuidadito cuando hablamos de los chavales mal educados, porque el problema no es los chavales. El problema es que somos nosotros los que estamos mal educados y los que estamos mal educando. Digo nosotros como padres y como sociedad y como adultos. Por lo tanto, el tema de la educación me parece esencialmente trascendental. En la FP, más que clave, o nos damos cuenta de que nos hemos vuelto locos fabricando universidades o no habremos aprendido nada de esta crisis, hay, fíjense, en cualquier, iba a decir en cualquier provincia, en cualquier ciudad importante, de cualquier provincia, por supuesto, de todas las autonomías, hay un campus universitario, un palacio de congresos y casi un aeropuerto. Claro, fíjense, digo casi, pero es verdad, aquí obviamente hay aeropuerto que está ahí al lado. Imagínense, pero fíjense, hagamos un repaso por la geografía española. Hay un aeropuerto en Vitoria, Bilbao, el de Fuenterrabía, hay otro en Villarriz, claro, ya no hay fronteras, hay otro en Villarriz, hay otro en Pamplona, hay otro en Zaragoza, en Lérida, en Gerona, en Barcelona, en Castellón, ese tan bonito con un avión que puso así, en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Almería, en Granada, en Huesca, me dicen, eso no lo sabía, tela, en Granada, en Málaga, en Sevilla, en Jerez, en Córdoba, el otro iba por la autopista antes de ayer y venía aeropuerto, y digo, coño, otro, ¿haben construido otro aeropuerto en el último año aquí? Claro, es impresionante, pero igual que aeropuertos, tenemos universidades, hay universidades con más profesores, a los que tenemos que pagar el sueldo, faltaría más, como si el dinero cayera del cielo, más profesores que alumnos matriculados, pero muchísimos más. Por lo tanto, es absurdo y, sin embargo, lo que va a salir de ahí son frustrados, parados, cabreados, con todo lo que han costado y que no van a tener curro. ¿Nos hemos vuelto locos? Bueno, pues otro punto más de ese disparate de país que hemos construido. Sin hablar ya, dentro de las universidades, de las universidades absolutamente politizadas, por ejemplo, la mía, yo estudié en la Complutense, que a lo que se dedican es a hacer política en un porcentaje mucho mayor que a fabricar profesionales de lo que sea, aparte del overbooking que les he comentado antes. Yo creo que asistimos a un cambio radical de modelo, de modelo social, para lo bueno y para lo malo. ¿Para lo malo? Pues que estamos viviendo una revolución que nos está costando, sobre todo, a la gente que se ha quedado sin curro, que es una enorme cantidad de gente, está costando la vida, seguramente. Esa es la parte mala, pero la parte buena es que a la fuerza orcan y a la fuerza orcan, como los tres proyectos que hemos visto aquí, porque si te quedaste sin curro siendo ingeniero industrial, a la fuerza orcan ya has tenido que montarte tu chiringuito de bicicletas y te va a salir bien seguro y si te sale mal, te saldrá bien al siguiente. Por lo tanto, estoy convencido que ese cambio de modelo tiene que ser positivo. Hay tres grandes retos dentro de esta dependencia absoluta del Estado. Les he comentado en gran parte las pensiones, en otra gran parte la salud. Fíjense, un dato en el que deberíamos pensar, yo estoy convencido que muchos de los que están aquí, yo desde luego, pero muchos, tienen, por desgracia, bastante relación directa con enfermedades neurodegenerativas, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, el Alzheimer, el Parkinson, las demencias, etcétera. Seguro que hay un montón. Bueno, ese porcentaje, fíjense el dato, Luc Montagnier, el investigador francés, el descubridor del virus del SIDA, le vi una conferencia sanitaria que decía que para el año 2030, es pasado mañana, es pasado mañana, casi la mitad de las camas hospitalarias estarán ocupadas por enfermos, las ocuparemos, enfermos con enfermedades neurodegenerativas. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? ¿Se imaginan un sistema de sanidad público que vaya a pagar a que la mitad de la población en un hospital seamos enfermos crónicos con enfermedades neurodegenerativas que vamos a sufrir aquí, pero que físicamente y analíticamente vamos a estar de perlas? Eso es muy complicado. Luego, el modelo está cambiando aunque no queramos verlo en las pensiones, en el curro para el que lo tenga y el que no lo tenga que lo busque o que se lo cree, efectivamente, y por supuesto en el estado del bienestar o lo que quede de él. Pero debemos ser conscientes de que esos tres hijos están ahí y o los vemos y nos vamos anticipando desde las administraciones públicas y cada uno de nosotros como individuos que somos o esto va a estallar por las administraciones públicas y cada uno por nuestro problema particular seguro. En conclusión, voy terminando. El cambio de modelo es impepinable, esto viene para quedarse y va a cambiar, sí o también, está cambiando en todo el mundo pero a nosotros nos cuesta más. Somos como sociedad tremendamente conservadores, no hablo en lo político, hablo en lo sociológico tremendamente conservadores no hay que tener miedo al fracaso, esto es una cuestión trascendental, no hay que tener miedo al fracaso, piensen en lo de los currículums y en cuántas veces en las entrevistas fuera de España te preguntan si te la has pegado y por qué te la has pegado y qué aprendiste, aquí es una mochila de basura y por ahí fuera lo que es, son puntos a favor en el currículum. vamos a salir mejor sin ningún lugar a dudas porque vamos a salir sin complejos, sin complejos como lo de considerar a los autónomos y a los emprendedores como explotadores, fachas, capitalistas y millonarios cuando lo que quieren es generarse un sueldo digno para sí mismos y ojalá crear empleo. Vamos a ser seguro una sociedad mucho más ética, estoy convencido que vamos a ser mucho más ética y vamos a tener los valores muchísimo mejor, todos que hace cuatro, cinco o diez años, estoy seguro, otra manera de ser optimista, los casos de corrupción son sencillamente tan escandalosos como repugnantes e infinitos, pero estoy seguro que, seguro y quiero ver la botella medio llena, estoy seguro que la actual responsable de la UGT de Andalucía no tiene dinero pasar una vaca, ¿se acuerdan la frasecita que dijo la señora del pasar una vaca que era el de la UGT que tal? Estoy seguro que la actual tesorera del PP no va a amasar 50 millones de euros en un banco en Suiza, seguro, estoy seguro que los gestores de la Casa Real no van a permitir que otro Urdangarín haga lo que hizo, estoy seguro que no lo van a permitir porque acaban con ellos, estoy seguro que quien gestione el Palau de la música en Barcelona y derive la pasta a Convergencia y Unión, estoy seguro que ya no lo va a hacer, estoy seguro que, no sé si el actual, el futuro presidente de la Generalitat de Cataluña o de la Valenciana o el Endacari o el de Extremadura, etcétera, 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 no va a meter 10 millones o un millón de euros en Andorra en un solo día, como hizo el expresidente de la Generalitat que nos hemos entrado hace bien poquito, Puyol, seguro. Bueno, así, de todos y cada uno de los partidos políticos encontraríamos infinitos casos. Bueno, yo quiero pensar, quiero ser optimista, que eso, si ocurre, se les pilla y estoy convencido que los que están en esos puestos no van a hacer lo que hicieron los otros, como el presidente de la patronal, por muy mal que lo haga, si lo hace mal, no va a acabar en Soto del Real, como los nuevos gestores de los citicatos que vendrán, porque algún día Cándido Méndez dejará de serlo, digo yo, o no, seguro que van a gestionar las cosas de otra manera, por lo tanto, yo estoy convencido que todo ese modelo también va a empujar para cambiar ese tipo de cosas en todos y he mencionado desde sindicatos a empresarios y todos los partidos políticos que se me han ocurrido, porque, por desgracia, hay para repartir entre todos. Y termino con otro dato. Les comentaba el de Estados Unidos, termino con otro dato que me parece tan interesante como como una apuesta de futuro desde el punto de vista educativo para nosotros y para nuestros hijos. Fíjense, según un informe del The Economist, que es la revista británica más interesante para analizar tendencias en materias económicas, la mitad del empleo, la mitad del empleo en los países, entiendo, países occidentales desarrollados como nosotros, la mitad del empleo en el año 2025 no existe hoy. Son puestos de trabajo, son trabajos, son curros que no existen hoy. Fíjense lo que está cambiando esto. En el año 2025, o sea, cuando tú ya has triunfado con las bicicletas y las niñas que van a vuestro local ya sean mamás, casi, los puestos de trabajo de esa gente no existen hoy. Fíjense qué pedazo de revolución estamos viviendo en directo. Por lo tanto, yo estoy convencido que las estamos pasando canutas, por supuesto, quien no tiene trabajo o a quien le han reducido la pensión, el subsidio, debe estar diciendo que vas a decir a mí lo que es pasar las canutas, faltaría más, todos tenemos casos cerca, pero a la fuerza ahorca ni de todo se sale de manera positiva. Y termino como empecé, yo creo que las malas noticias estamos todos hartos y noticias como las que han protagonizado estas gentes y apuestas como las que hace la EOI con el apoyo en este caso del Ayuntamiento de Alcobendas lo que hacen es dar buenas noticias y meternos, como diría mi padre, sangre de tigre. Muchas gracias. Ha llegado ya el momento en que se va a proceder a la entrega de diplomas y certificados a los participantes. Bien, empezamos con el curso primero. Bárbara Calderón, Gómez Tejedor, Miriam Carreño Pérez, Efraín Chacón Moreno, Mauricio Delgado Rodríguez, Marta Elena Garrido González, Judith Hernán González, Tomás Hernández García y Andrés Montero Crespo. Gracias. 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 Para el curso segundo, Ramón Arjona Prado, Andrés Campillejo Jiménez, Miguel Ángel Díez San José, Jorge Fernández Chapucio, María del Mar Fernández Sánchez, Teresa Masini Pérez, Rocío Ortega Peyuc, Carmen Pérez Vascones y Montserrat Sánchez Águila. Alfredo Sánchez Rivera y Soledad Silva Polo. Gracias. 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 Para el curso tercero, Monserrat Gómez Camuñas, Raquel Campos Sánchez, Ana Delgado Rodríguez, Irene García Cruz, Eva Gutiérrez Martín Delgado, Cristian Montero Gómez, José Luis Pérez López, Yolanda Rodríguez Pila y José Ramón Sánchez Morago y Jesús Rodríguez Gómez. Para el curso cuarto, Álvaro Acuña Campos, Natalia Alpuente Vázquez, Alcindelia Da Costa Álvarez, Ana Gamonal González Iglesias, Gloria Isla Romanos, Mijail Capetanakis, Miguel Ángel Lázaro Martínez, Tamara Nugones Márquez, Ana María Madrid Ruiz, Katia Martínez Garballe, Francisco Javier Pagés López, Jesús Roldán Blázquez, Para el curso quinto, Margarita Álvarez Montes, Yolanda Antúnez Rodríguez, Emilio Caspueñas Martín, Lourdes Ziordia Álvarez, Rosa García Bartolomé, Tino González Fernández, Óscar González Muñoz, Elisabeth Lanti Ángel, Laura Lemos Sánchez, Miguel Ángel Sierra Esteban, y María Teresa Tardón Galvez. Y para el sexto curso, François Acevedo y Ruiz. Rebeca Barroso Pérez. Victoria Baryshevska. Ángela Bueno López. Teodoro Camino Calvo. Francisco de la Lama Soriano. Enrique González Rulet Echevarría. Melania Jiménez Gómez. Isabel López Fernández. Pablo López Pareja. María del Mar Lozano Sánchez. María Pilar Montón Iglesias. Natalia Núñez Quesada. Susana Pérez Casado. Joaquín Reñé Antón. E Isabel Rodríguez Amor. Una vez terminada la entrega de diplomas, tomará la palabra don José Ramón Álvaro de Redondo, secretario general de la EOI. Muy bien, pues muchas gracias. Yo también tengo un discurso preparado, pero no lo voy a abrir. No lo voy a abrir porque prefiero hablaros, si me permitís que os tute, prefiero hablaros más desde el corazón que desde los números y desde las palabras previamente preparadas. La verdad que tengo que reconocer que con las experiencias que habéis contado de emprendimiento, con las bicicletas de las cuales, aparte de ser colega de nuestro emprendedor, soy amante de las bicicletas, los patucos y los cuentos los puedo mandar a la segunda generación, porque mis hijos ya son mayores, pero lo puedo intentar. Como decía, prefiero hablaros desde el corazón y desde los sentimientos. Y tengo la suerte de que el director no puede estar y he venido yo en su lugar para poder estar en este entorno. Tengo la suerte de representar a la EOI, que, bueno, los profesores ya los conocéis, otras personas, compañeros míos que nos acompañan también. Y llevamos, pues, mucho tiempo. Yo, Ángel, nos ha hecho una exposición de temas a veces, pues, hombre, nos quedamos un poco sobrecogidos, ¿no? Realmente España es un gran país y en 35 años los que somos ya un poco mayores, sinceramente, no lo reconocemos. Yo he tenido que cruzar Alcobendas cuando no existía ni la autopista. Cuando para ir a Burgos y a Cantabria había que ir por la carretera cruzando el pueblo. Y no hace tanto, no hace tanto. Entonces, bueno, quiero decir con esto que somos un país que hemos salido de muchos atascos y seguiremos saliendo. Esta mañana, hoy a la radio, yo el lunes pondré la cope, me cambiaré de cadena. Estaba oyendo a otro colega tuyo y decían en una encuesta que para el año 2015 el 21% de los españoles pensaban que iban a estar peor y el 21% o 22%, no recuerdo la cifra, pensaban que iban a estar mejor. Digo, bueno, pues ya tenemos un empate. Ya no todo es tan malo o no todo es tan desanimante, tan… Nos sobrecoge oír la radio, abrir la prensa. Yo creo que tenemos que, bueno, respirar un poco ya, ¿no? Vamos a respirar un poco porque los tiempos siempre son difíciles. Si uno echa un vistazo a la historia, cuando hablan de que estamos en una crisis, en una encrucijada… Digo, crisis de la revolución francesa, eso sí que fue una crisis. Esto no es nada, el internet y no sé qué. Estos son tecnologías que se incorporan a la vida cotidiana. El coche también fue una revolución. Hoy venir en coche, que por cierto, o Alcobendas crece mucho y yo no lo conozco o es que vengo poco porque siempre me acabo dando vueltas por Alcobendas, ¿no? Fue también una revolución. Entonces, por eso quiero decir, si uno mira para atrás, mira la historia y hablamos de emprendimiento, cuando cruzas a América, ¿cómo pueden aquellos españoles de Trujillo o de Almendralejo cruzar en una cáscara de nuez el Atlántico y subir por el Amazonas en unas selvas, encima con armaduras que se oxidarían, supongo, ¿no? Que estarían, tenían unas dificultades grandes. Digo, esta gente sí que tenía valentía, ¿no? Eran unos valientes, ¿no? Cuando ves la película de la misión, que ves a esos jesuitas que subían por el Amazonas también, claro, eran unos valientes. ¿Y qué diferencia hay entre unos emprendedores y unos valientes? Pues yo creo que ninguna, ninguna. Son otros tiempos, son otras circunstancias, pero no hay ninguna diferencia. Son unos valientes o sois unos valientes. Y nosotros celebramos el 40 aniversario este año de cuando empezamos con los emprendedores. Nicolás Enríquez, que está aquí en primera fila, lo sabe muy bien, él vio los primeros cursos de emprendimiento y 40 años después, si pasáis por nuevos ministerios y veis la estación de metro, es actúa de color verde y es un homenaje a los 47.000 valientes que han pasado por la EOI. Y sois vosotros. También tenemos más aniversarios que celebrar. El año que viene celebramos el 60 aniversario de la creación de la EOI, que es una fundación pública del Ministerio de Industria, con sus ventajas, sus inconvenientes. Yo creo que son más ventajas que inconvenientes. Ello nos hace estar más pegados al terreno social. Nos hace, como digo yo, volar más bajo. También tenemos máster, tenemos MBAs, tenemos programas de mercado, por supuesto. Pero tenemos este tipo de cursos y otros por toda España que nos hacen conocer mucho mejor cuál es la realidad social del tema. Por eso digo que celebramos muchos aniversarios. El 40 de los emprendedores, el 60 de la EOI. Podríamos hablar mucho de formación. Todos los que trabajamos allí tenemos experiencia de formación. Formación en la universidad, de formación tecnológica. Sabéis que somos una escuela claramente orientada a los temas de TIC, de tecnología, de industria, de medio ambiente. También tenemos finanzas y recursos humanos y esas cosas, pero nuestra especialidad está marcada en esto. Y entonces, pues conocemos bastante la formación. Evidentemente, la formación nuestra es una formación mucho más aplicada que la formación de la universidad, que a veces es, bueno, más teórica, más básica, más de cimientos, más de fundamentos, ¿no? Nosotros explicamos cosas más útiles para el día a día. Bueno, pues esto es lo que somos en la EOI. Una, iba a decir, una familia de 140 personas, de 1.200 profesores activos dando clase y por nuestras aulas pasan cada año 3.500 alumnos presenciales que están en el aula y otros 7.000 y pico, 7.500 alumnos online. O sea, como veis, tenemos un tamaño ya bastante grande, mucho más que algunas facultades y casi cercano a esas universidades provinciales pequeñas, que están en 12.000, 15.000 alumnos, ¿no? Eso es lo que somos en la EOI y estamos felices de poder seguir haciéndolo. Bueno, yo cuando conocí a Elisabetta, hace unos meses, me habló de una cosa que me llamó la atención, porque me dijo el fulcro. El fulcro, yo no lo había oído desde que dejé los libros de física y creo que es una palabra que en el lenguaje cotidiano español no se utiliza. Yo me sorprendió muchísimo, como sé que ya tiene un origen italiano, pues me sorprendió muchísimo que me hablara del fulcro. Y yo no voy a decir que levanten la mano quién sabe lo que es el fulcro, porque el fulcro es difícil, los que hemos estudiado física sí lo sabemos. Es simplemente un punto de apoyo. El fulcro es un punto de apoyo donde coges una palanca y al apoyarla puedes levantar un peso mayor. El fulcro. Pero a mí me gustó mucho la palabra, recuperar la palabra, ¿no? Y nosotros en la EOI es lo que somos. Somos un fulcro, somos un punto de apoyo. Somos un punto de apoyo para que podáis materializar, poner, estructurar, organizar vuestras ilusiones, vuestros deseos. Y es lo que os damos, un poco de, no lo llamo tecnología, un poco de orientación probablemente en esto. Nuestros profesores yo creo que tienen un gran entusiasmo, lo habéis mencionado y yo lo sé, porque les conozco a la mayoría, para hacer esto. Así que eso es lo que queremos ser, un punto de apoyo para que podáis lanzaros a la aventura de vuestra empresa. Así que nada más, enhorabuena y mucha suerte para todos. Muy bien, y ya, para finalizar el acto, don Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, va a proceder a clausurar el acto. Yo, sin atril, si me permiten, si me dan micro, ya lo tengo. Bueno, primero voy a agradecer a José Ramón, a Nicolás, a Ángel, a todos los que hace posible que hoy estemos aquí. Y voy a empezar diciendo una obviedad, pero que a lo mejor alguien no lo sabe. Yo no he sido toda mi vida alcalde. Yo estaba pensando, mientras se desarrollaba el acto, que yo creé mi primera pequeña empresa cuando todavía no tenía 30 años. Y os dejo la incertidumbre de saber cuánto tiempo hace de eso. Muchísimos. Desde entonces, pues he fracasado, como ha dicho Ángel, varias veces. Y me he considerado el hombre de más éxito en otras ocasiones. Pero he vivido de ello, del emprendimiento, una... Bueno, prácticamente toda mi vida. Tengo que decir que mi última empresa, que sobrevivió durante casi 28 años, sucumbió, lamentablemente, y no solamente por razones de la crisis, en el año 2012. Hace bien pronto. Hace bien poco. Yo entonces ya era alcalde y, por tanto, me ocupaba poco. Y ocuparse poco de una empresa pequeña te puede llevar, entre otras cosas, a lo que me llevó a mí. Por lo tanto, tengo una enorme experiencia que no os podéis hacer idea hasta qué punto me ha servido también para lo que estoy haciendo en estos momentos. Porque lo que vosotros habéis empezado o vais a empezar y vais a continuar, probablemente, durante toda vuestra día, no es más que llevar a cabo un proyecto en el que creéis, en el que vais a trabajar con más entusiasmo que en ningún otro y en el que, además, pensáis que puede llegar, por mucho que hayamos oído aquí unas cifras muy tímidas sobre el crecimiento, que podéis llegar muy lejos. Yo estoy bastante de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Ángel y en algunas otras, no tanto. Cuando, efectivamente, yo, pequeño empresario, oía decir, y no se dice de todas las partes de la sociedad, no decían lo mismo. Cuando decían, es el empresario, y si dibujaba, efectivamente, con chistera, a veces con látigo, pensaba en mi situación, en la de miles y miles y miles, millones de españoles, pequeños empresarios, que existían antes y que siguen existiendo ahora, que se levantan y se acuestan con la empresa metida en la cabeza, que viven en primera persona y en su riego sanguíneo las crisis, que conocen mejor que nadie lo que es discutir con un banco un crédito o la renovación de un crédito, que conocen mejor que nadie de dónde sacar o de dónde no sacar el dinero para pagar gastos que a veces son simplemente los de la supervivencia y que a esas personas que han ayudado en gran parte a que este país, nuestra España, sea tan importante, les llamen lo que les dice Ángel con razón, que les han llamado toda la vida, pues era absolutamente injusto. Pero está claro que hay una parte de la sociedad que formaba parte de esa denostada clase empresarial, no podían estar de acuerdo. Por lo tanto, en eso podríamos establecer que había una parte de la sociedad que por razones diversas, en muchos casos por una estrategia política que yo nunca he entendido, es decir, de que desde una parte de nuestra sociedad diga que vosotros, que os habéis convertido, os vais a convertir en empresarios, sois distintos que otros y peores, bueno, eso es absolutamente inadmisible. Cuando Nicolás Enriquez, al que conozco afortunadamente desde hace tiempo, somos vecinos, me vino a proponer este proyecto, encontró en mí el terreno abonado inmediatamente. Me estaba hablando de algo que para mí era totalmente conocido, experimentado y además como un proyecto, porque en mi proyecto actual, ¿en qué se diferencia con las pequeñas empresas en las que yo he estado trabajando y en las que yo he promovido? Pues que es un proyecto para hacer de Alcobendas la mejor ciudad del mundo, nada menos. Cuando alguien me pregunta que en qué consiste mi trabajo, yo digo que tomo un papel, cojo un papel en blanco por las mañanas y un lápiz, estoy simulando, pero es así, que es un poco lo que vosotros estáis haciendo y dibujo como me gustaría que sea, el día de mañana, el día de pasado y el día de 20 años en Alcobendas. Y el que puedas contar con medios para poder llevar a cabo ese proyecto es apasionante. Vuestras empresas son muy parecidas. ¿Tenéis una idea? A mí espero que beneficie a muchos, a todos nuestros ciudadanos y la vuestra va a beneficiaros a vosotros, que no es poco, y a vuestras familias y a las personas a las que vais a emplear. En definitiva, estamos hablando de algo que nada tiene que ver ni con la política, ni con la corrupción, ni con todos esos problemas que son los que parece que han traído un cáncer a esta sociedad. Decía que hay cosas con las que estoy de acuerdo con Ángel y otras no tanto. Yo tengo una fe ciega en el futuro de España. Yo no sé las pensiones que cobraréis vosotros, que sois mucho más jóvenes que yo, pero vais a cobrar pensiones. Y afortunadamente, como el futuro de España no depende de los políticos, afortunadamente España tiene un futuro muy prometedor. Porque la sociedad española está llena de gente con una capacidad de remontarse encima de las adversidades como la que ya conocemos, que se ha dado en muchísimas ocasiones durante la historia. Los resultados de la convocatoria del proyecto de Alcobendas Ciudad Emprendedora son espectaculares. Yo no conocía la comparación con otros datos que se manejan en otro entorno. Pero a lo mejor tiene algo que ver que Alcobendas, y a lo mejor no lo sabéis todos, es una ciudad que tiene 14.000 empresas, que entre ellas hay empresas que hacen que Alcobendas sea la segunda ciudad en facturación de empresas multinacionales de España, la segunda por delante de Barcelona, la primera es Madrid, que tenemos un índice de paro de aproximadamente el 12%, muy distinto al que hay en otros lugares, que en el último año el desempleo en Alcobendas ha bajado un 10%. En definitiva que estamos en un, se llama ecosistema ahora me parece, estamos en un ecosistema muy propicio al emprendimiento. Estamos llenos de talento por todas partes, y en esta sala ni os cuento. Estamos llenos de empresas que están, en muchos casos, deseando escuchar vuestro proyecto. La sinergia que se produce en un entorno como el de Alcobendas es inimaginable. No se puede medir. Estamos en el mejor sitio. Y afortunadamente, esta ciudad tiene los deberes económicos hechos. Nos han nombrado, nos han designado o nos han señalado como la ciudad más transparente de España. La quinta más saneada. Y la única que tiene, la única que tiene en España un sello de excelencia en la gestión con categoría oro. No, hay cuatro municipios en Europa. Entonces, ¿a qué nos podemos dedicar desde el ayuntamiento mejor que a ninguna otra cosa? Pues a la gente que, como vosotros, quiere emprender nuevos proyectos, porque esos son buenos para la ciudad, buenos para vosotros, se va a crear riqueza. Algo pillará de eso el ayuntamiento, como no, para llevar a cabo los servicios. No es para otra cuestión, ¿no? Pero bueno, si queremos tener servicios, tenemos que cobrar. Bueno, se van a crear puestos de trabajo y vamos a hacer lo que nosotros pretendemos de esa ciudad, una ciudad modelo, un modelo de ciudad. Cuando yo empezaba, cometí errores que, si hubiera conocido antes a Nicolás o a la OEI, no hubiera cometido. Que fui siempre demasiado solo. Demasiado solo. Las administraciones, a las administraciones se nos piden muchas cosas, se nos critican muchas con mucha razón, pero hay veces que cuando se habla genéricamente de las políticas activas de empleo, yo todavía no he llegado a saber qué significa una política activa de empleo. Esa es una frase que se utiliza mucho en las discusiones con los sindicatos. Yo lo que me planteaba es que no hay mejor política activa de empleo que decir, oye, queréis tener, esta es una magnífica oportunidad para emprender, para empezar un proyecto. Pues vamos a ver cómo, desde el ayuntamiento, podemos ayudaros. No nos vamos a meter en vuestra empresa. No nos vamos a dar todo aquello que una administración puede dar para fomentar el que vosotros arranquéis. Y una cosa fundamental que yo no hice es el asesoramiento. Este acompañamiento no os va a resolver absolutamente todo. Vais a tener que remar mucho. Y vais a llegar los segundos a alguna relata. Pero en otras ocasiones vais a llegar los primeros. O vais a remar solos y vais a decir, el mejor tiempo cuál es, el mío. Por lo tanto, os van a pasar más cosas buenas que malas. Eso os lo aseguro. Y con la ayuda de personas que lo saben y con nuestra colaboración, que hoy vengo de nuevo a comprometerme con ella, la colaboración de vuestra ciudad. Y de los que no seáis de Alcomendas, consideraros como si lo fuerais. Estoy seguro que estos proyectos en un porcentaje muy alto se van a convertir en una realidad. Y como vais a hacer, porque se hace país, se hace nación, se hace España, desde una frutería, desde una tienda de bicicletas, desde un negocio para prematuros o haciendo esos bollos deliciosos, todo eso se hace sociedad. Pues seguro que estáis, no es seguro, no, estáis contribuyendo a que el futuro sea sin duda mejor que el presente. Bien, yo desde mi posición, gracias, gracias, gracias y gracias. Gracias porque me dais la oportunidad de ver que podemos llevar a cabo algún proyecto, siempre en colaboración, aquí hay que trabajar encordada, proyectos que tengan resultados. Y este es de los, hoy para mí es de los días más claros de resultados. Contar, seguir contando con nosotros, por supuesto, y el que quiera directamente contarme a mí algo, proponerme o criticar o hacer algún cambio, estará encantado. En cualquier caso, muchísima suerte que la vais a tener, yo os la deseo, os la merecéis, y seguro que, de nuevo, en un futuro muy próximo, tendremos ocasión de celebrar vuestros éxitos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.